La presión, él no padece la presión, pero ahí uno podía pensar, ah, pues quizás sí padece la presión, va, y no vayan a salir, que no lo van a operar, porque vieran cómo se ha puesto, o sea, nosotros nos dirigimos ahí, no nos han dicho nada, y vamos a ver qué pasó. Tratamos por varios medios, y mañana lo va a ver el doctor, él nos va a dar más información sobre el proceso. ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora se llegó el día, el día esperado por muchos, el día de la cirugía de Don Miguel. Se ha llegado, muchachos, o sea, no puedo creer que hace un mes estábamos, o sea, estábamos, como dice todo buen salvadoreño, ahí cruzando los dedos para poder lograr la meta, y hoy, pues prácticamente ya estamos como a un 70% del proceso, ya solo nos hace falta la cirugía, que ya es lo más fácil, pues porque ya está cancelada, gente, ya se pagaron la cantidad que cuesta, pues el costo, la inversión, vamos a decir, de esta cirugía, porque yo lo veo como una inversión en el sentido de que a Don Miguel le va a servir, pues, o sea, no es ningún gasto ni nada por el estilo, sino que es una inversión, ¿va Don Miguel? Así es, a ver. Ahí va el hermano Miguel, ¿ves? Va Don Miguel allá atrás, sentadito, ¿ves? ¿Lo despertaron temprano? Temprano. Imagínense, ahí va el hermano Miguel. Vienen para mí, pues. Pues sí, así que ahí vamos todos listos, ya, ya vamos ready, ya vamos camino a la cirugía de Don Miguel. Fíjense que, para ponerlo un poco en contexto, pues nosotros todos andamos despiertos desde las 3 de la mañana, pues, ustedes saben que Don Miguel vive en Los Burdes, entonces era de irlo a traer, y el tráfico estaba pesado, se supone que yo iba para allá, cuando de repente a mí me aparecía en el mapa que iba a llegar en una hora, iba subiendo el tiempo a una y ficha y así, y ya no alcanzaba a llegar, entonces el pastor se adelantó con el hermano y nos reunimos en la clínica del doctor Drake, donde vamos a hacer la cirugía. Pasa y acontece, muchachos, que la señorita de recepción no nos dio bien los datos y no es aquí donde andamos nosotros en Antiguo Cuscatlán, la cirugía. Nos dicen que aquí trabaja el doctor, pero hay que ir a una cirugía, a una clínica diferente, donde hace la cirugía es él, que está en la colonia Escalón. Así que para allá vamos en este momento, para ponerlo en contexto, y no me crees, y les voy a poner un fragmento de video de cuando estábamos esperando, ¿desde temprano va Don Miguel? Sí. Tempranito, antes que el doctor llegó. Nadie. Sí, pero ahí estuvimos preguntando y nos dijeron que no es aquí, entonces no nos dieron bien la información, pero ya la preguntamos, ya el pastor se comunicó con el doctor, con el equipo del doctor, y ya nos ubicaron bien dónde va a ser entonces la cirugía. Así que hemos andado dando vueltas, esto no se ve detrás de cámaras, pero hemos andado dando vueltas, y Don Miguel ya anda ahí bien ansioso ya, que nos andan haciendo dar vueltas para Don Miguel. Pues sí. Así que un punto menos para el doctor. No, los doctores son buena onda, a veces los que equivocan son los señores de recepción o algo así por el estilo, pero bueno, ya vamos nosotros de camino, ya estamos con todo listo, esperamos que todo salga bien muchachos. Primeramente Dios. Sí, y ahí Don Miguel va bien tranquilito ya, aquí va con nosotros, ya va ansioso también, como les decía, un poquito, ¿verdad? Sí. Pero emocionado a Don Miguel. Sí, cabal. Emocionado, que miren que cabalito le salió con la fecha, arrancando febrero con el pie derecho, ¿verdad? El primer día de febrero. ¿Solo que no va a ir a votar? No, no va a poder. No va a poder ir a votar. No, 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 no. No, 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 no. Para nosotros ahorita es más importante la vista que el voto, ¿verdad? Que el voto, sí. O sea, a ustedes que están viendo el video les queda la responsabilidad de votar, pues, y defender el Salvador, ¿va Don Miguel? Sí, así es. Que elijan, que elijan un bien, ¿verdad? les queda la responsabilidad entonces mientras nosotros andamos encargados de don Miguel ustedes muchachos encárguense de votar por nosotros así que todos ready ahí y si no don Miguel se siente bien vamos a llamar al presidente que mande en la hoja para lo que no puede salir porque no podemos decir mire vamos a llevar a don Miguel porque recuerden que no puede ni hacer mucho esfuerzo de caminar mucho ni andarse asoleando ni andar haciendo filas no va a estar para eso entonces sería bueno pues que nos mandaran la página hubiera sido bien chivo solo que no sé si este video lo van a estar viendo después de las elecciones así que ir no se puede pero bueno aquí estamos muchachos llevamos de camino estoy viendo nuevas construcciones en San Salvador aquí a la altura de de multiplazas no las había visto o sea más depas más departamentos o no sé de qué se va a tratar ahí apartamentos lo que sea no sé si alguien anda buscando casa en El Salvador pues que sepa que están construyendo más y me parece bien este tipo de proyectos a mí de edificios porque ocupan menos espacio pues para el uno sobre el otro ajá porque imagínese para la cantidad de gente que hay en El Salvador es mejor construir para arriba porque como el país es pequeño hay que comenzar a construir para arriba pues como hacen en los países súper poblados allá en Estados Unidos es un alto las casas pero que le bajen de precios para que nos alcance pues porque estos apartamentos donde los ven están arriba de 150 mil dólares por ahí si la mayoría los más pequeños pues los más grandes están más arriba gente al medio millón pero ahí están mire ahí están las construcciones pero El Salvador se ve bonito muchachos San Salvador La Libertad y todas estas áreas se ven bien y se ve bastante extranjero se ve bastante turista en estas áreas ahí vamos en el tráfico de la mañana muchachos algo que quiera contarle don Miguel a la gente contarle contarle que ahí andamos dando vueltas y vueltas por ahí por acá a mí me dijeron a las 8 y media a las 8 y media si y ahorita a ver que era son las 8 y 53 eso sí que hoy andamos bien cerca allá de la colonia Escalón aquí solo nos hacemos un crucecito ahí por la avenida El Espino creo que va si va no sé como sea pero es acá buscando como para el vulgar del hipódromo ah ok entonces ya vamos a llegar muchachos ya vamos cerca sí aquí el detalle es que don Miguel ya tiene prisa pues ya porque hay que hay que ver cómo se llama qué come después y todo eso sí después primeramente y se comió algo que le dijeron que hiciera dieta no 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 en ayunas tiene que venir en ayunas desde a qué hora empezó el ayuno a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana y yo comí a las 5 pero comí bastante ayer porque para la cena comió ah sí comió una fupusa ah comió fupusa de quesito y lo mandé a comprar con el vecino de ahí entonces a dios que no se me niegan cuando yo les digo que me hagan un favor si yo me ya sabe mi olito imagínense vaya pero por lo menos ahí le está sirviendo lo que le están dando a algunos seguidores gracias al señor gracias al señor gracias 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 a mi hermano pastor gracias a ellos sí a todos tengo que agradecer sí porque él es el que él es el Dios es el primero y hermano pastor es el segundo que mueve sí las cosas para que pues sí para que para que le llegue le llegue algo a la bolsa a Miguelito pues sí y usted que también allá anda pero rebuscó el pastor buen pastor tiene yo yo le agradezco mucho rebuscada porque yo solo no hubiera dicho nada sin el señor tampoco exacto pero así es pero bendito señor de que sí y que es lo primero así que usted diga que quisiera hacer nomás se salga ya del proceso digamos que después de la cirugía ya puede haber nice ahí 10 de 10 ¿qué es lo primero que usted ha planeado en su itinerario don Miguel? ¿cuál es su plan? seguridad privada ajá no pero algo que usted diga nomás yo vea esto es lo primero que voy a ir a hacer voy a ver la muchacha la novia la novia la tiene en Chalate allá vive ella ah en Chalate sí vive ella oídese hermano Miguel ¿qué es? una persona que de verdad lo quiere hubiera estado con usted sí es cierto sí es cierto lo que usted dice nadie ha estado con usted solamente Dios y ustedes así es y la gente ahí nos ha estado preguntando ¿quién es la novia? a de veras sí ay señores oídese porque ya cuando comience a producir fichitas ahí sí va a salir un montón de gente sí mire don Miguel usted lo que tiene que hacer yo este es mi principio de vida sí los que están conmigo y estuvieron en las malas van a estar en las buenas conmigo también correcto a los que pasaron el proceso duro entonces usted cualquier fichita que le vaya a llegar después de este proceso no la tiene que compartir con nadie de esa gente que a veces es interesante que no ha sido conmigo usted tiene que cuidarla si le pregunta mire hermano Miguel le quedó ahí fichitas de la recaudación ¿sí? no dígale si yo buscándote para que me prestaras andaba acá bala si es usted cree que usted cree que voy bobo no hombre no de fuerza en casa sí pero va que así tiene que ser así es y si la mujer lo busca no nosotros don Miguel somos guapos todos pero de todas nosotros nos tienen que invitar correcto pero si ahí nos está preguntando a la gente ¿quién es la novia don Miguel? como usted mencionó y quién será decían de Chalates entonces y cómo la conoció mire yo la conocí como yo estuve destacado aquí en el escalón aquí en el escalón estuve trabajando yo el paseo que le dicen sí ahí estuve cuidando un restaurante mexicano ah mire entonces hay hijo que yo la conocí yo a ella ¿era clienta o llegaba a trabajar? no vive un abuelo de ellas aquí en el escalón ah con todo usted anda con todo pero tiene que cuidar usted no quiere que le quiten nada entonces cuando esté bien la quiere ir a ver primeramente Dios sí y después a trabajar a trabajar primeramente Dios sí que Dios me dé la fuerza así es y estar siempre con mi señor en la iglesia a él no me voy a a apartar porque él por lo menos a él le quiere decir de todo la vida la salud el techo la comida que le da que le da a uno la luz entonces eso tiene que decir uno a él sí y a las personas que lo están pollando pues sí es lo que uno tiene que hacer pues vaya que 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 en Estados Unidos iba a venir todo eso que el señor me ha dado imagínese desde bien lejos nunca se lo imaginó nunca si si uno pues si uno así lo sorprende la vida pues estamos a cuatro minutos de llegar a la clínica cuatro minutos ya 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 casi ya le tienen bien afiladito el cuchillo ya 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 está si pero usted tranquilito no se preocupe contento yo contento todos estos días contento estaba que me decían los vecinos contento estaba Miguel no pues si no pues claro ya voy a poder ver la dicha pues si estoy feliz de la muchacha no hombre pero mira este para usted es un poquito más fácil el proceso en el sentido que por ejemplo no es como yo que si yo me hiciera una cirugía en los ojos por ejemplo yo ahorita ando bien de los ojos entonces para mí sería difícil porque me tocaría pasar sin ver ese tiempo después de estar viendo si pero para usted es un poco fácil en el sentido que ahorita pues ha estado descansando prácticamente la vida que no ha estado viendo si gracias ayer no he estado trabajando entonces ya como que se adaptó un poquito si si entonces vamos a ver que tal a ver como sale primeramente Dios que si vamos a preguntar en cuanto tiempo y usted acueste seguí en la camina y duerma o usted duérmate relaja y se aprovecha cuando se despierte ya va a estar en los burdes allá ya va a estar acostadito si ojalá que si este doctor fíjense que en los comentarios o sea imagínese usted desde Estados Unidos y todos los países me ponían el doctor es bueno o sea la gente yo lo conozco yo conozco la clínica él operó a tal persona a mi sobrino y no sé qué o sea toda la gente me estuvo dando referencias buenas desde que lo mencionó el pastor referencias buenas pues entonces tenemos buenas expectativas de que todo vaya a salir bien de ahí todo va a depender de la dieta usted no tiene ni que hacer la mínima fuerza nada usted tiene que estar acostado 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 y aproveche ya cuando ya salga de esto ya va a poder ir a correr va a poder ir a salir a caminar porque lo va a necesitar para como le dicen destruirse le dicen en el salvador ah sí se destruye bueno se destruye en el salvador entonces ya usted va a poder salir tranquilamente a estirarse ya después del descanso que viene primeramente Dios sí se va a poder ir a la playa le gusta ¿qué es lo que le gusta a usted? que yo a la playa es raro no casi no me gusta ah pues estamos iguales a mí no me gusta sí estamos iguales entonces es como hay unos que cuando vienen a la fiesta que yo huiré a las ruedas huiré a montarme yo pequeñito sí me gustó pero ya no lo que la gente nos ha estado diciendo es cuando don Miguel se salga bien ya y esté nice hay que hacerle un cambio de look dicen las muchachas que lo quieren ver diferente ah ya así que denle like muchachos y nomás recupere don Miguel pues allá le están indicando vamos a ir a ver vamos a ir a ver qué hacemos verdad a ver qué es lo primero que hacemos y nos vamos a comer una pizza si vamos a algún lugar ya para que lo vean a don Miguel sanito porque ya lo vean red y ya lo vean con todos los power así es menos dios bueno ya llegamos muchachos así que ya los actualizo más adelante ya medio escucharon las historias de don Miguel ya le resolvió algunas dudas que ahí estaban a preguntarnos quién es la novia decían presente la don Miguel decían la gente bien intrigada bien interesada pero bueno vamos a ver muchachos ya llegamos a la clínica así que deseenos suerte todo salga bien bueno hemos llegado a la clínica así que a ver cómo nos va ojalá nos dejen grabar pero aquí vaya don Miguel con todo me tira un mensaje ahí cualquier cosa le voy a quitar el micrófono nos vemos en un ratito solo vamos a pedir permiso para subir después allá voy a estar afuera cualquier cosa ahí me tira un mensajito bueno muchachos ahí vieron ya ustedes que ya entró don Miguel yo me vine al vehículo porque estamos ayudando a entrar don Miguel pues el vigilante algo repugnante nos dijo solo un acompañante yo entiendo eso verdad pero nosotros estamos ayudando a don Miguel como ustedes saben estamos firmando varios documentos pues porque todo esto es es un trámite de ayuda pues prácticamente y estamos firmando y estamos firmando los documentos y está entremedio a la puerta y el señor gritando y el vigilante como que es loco ya saben ustedes como es la gente que a veces se le van los cables entonces mejor me vine a esperar acá un rato en lo que habla el pastor con el doctor a ver si me puede dar chance de subir a mí anda el señor va a cruzarse entonces a ver si me dan chance a mí de subir allá adentro está solo solo no hay nadie y hay como 50 sillas pero este el trabajo de ellos solo dejar entrar a un acompañante dicen entonces vamos a esperar por eso me tuve que salir muchachos no me quería salir porque quería hablar yo con la gente de allá adentro pues de esta clínica o de este edificio no sé qué para gestionar los permisos necesarios verdad pero bueno ni modo nos toca esperar porque el señor vigilante tenía prisa que nos saliéramos de ahí que dejáramos a don Miguel solo porque como acuérdense que el pastor tiene que estar llenando varios documentos pues don Miguel quedó sentadito ahí solito yo le quería hacer compañía pero ni modo a esperar gente ya me subió el azúcar este vigilante esta gente no lo pueden decir de buena manera miren nos bajamos del carro el pastor entra a llenar unos papeles y yo llevaba a don Miguel solo un acompañante puede entrar solo un iba de gritar y se nos paró detrás yo perece que solo va a entrar el señor le dije y ahí iba detrás solo un repitiéndome lo mismo entonces hay buenos vigilantes y hay malos vigilantes o sea viendo que el señor estaba ciego verdad pero bueno a esperar a ver qué tal el pastor ahí cargando el puño en papeles puño de documentos las medicinas y el señor viendo que el señor estaba ciego y yo ayudando a don Miguel no lo pude grabar porque o sea no podía llevar la cámara en la mano pero me molestó eso pues o sea que quería que el pastor llevara a don Miguel y el pastor cargado de papeles que se tienen que llenar ahí ahorita pues o sea pero bueno a ver qué tal ya estamos acá muchachos bueno muchachos después de todo ese desorden con el vigilante verdad ahí les contaba yo en la transmisión en vivo que ustedes pudieron ver que se comportó algo raro verdad que no nos dejaron entrar a la cirugía bueno a mí no me dejaron entrar para hablar con el doctor les apuesto que si hubiéramos llegado donde el doctor él no hubiese tenido ningún problema en salir en el video pero ni modo no se pudo después de todo eso de hecho él no va a grabar el doctor no va a pasar algunas tomas de la cirugía ellos graban por cuestión de protocolo graban la operación y este le pedí que si nos podía compartir imágenes o si les podía video pues excelente probablemente nos compartan eso va entonces nos vamos a coordinar ahí con el doctor para que él nos ayude recuerden que ellos tienen la clínica en el edificio ahí el edificio pues ahí tiene sus propias normas entonces nosotros hasta ahí todo nice nada más les decía yo no sé si se los dije aquí no es que me molestó que no me dejaran entrar creo que en el en vivo lo dije sino que me molestó que el señor vio que yo iba llevando empujado a don Miguel o sea lo llevamos de la mano y vio que el señor era ciego y no o sea prácticamente nos dijo que lo dejáramos entrar solo pues porque el pastor iba con los documentos en la mano y las medicinas entonces yo le dije yo voy a entrar a don Miguel y cuando yo iba solo con don Miguel el maestro bien enojado no no solo un acompañante ya entró uno solo un acompañante entonces le digo yo perece que no ve que está ciego pues no va a ver la puerta hay que entrarlo le dije eso como tratando de insinuar que el señor si quería que no entrara que él lo entrara pues o sea que él abriera la puerta y lo entrara y nada de eso quería que el señor cieguito entrara solo pero el punto gente es que yo decidí que el pastor entrara porque recuerden que es el que lo conoce más o sea él sabe cómo lleva el proceso con don Miguel y usted ¿cómo se llama el papel que firmó? el consentimiento el consentimiento él es el del consentimiento así que era necesario que entrara él por eso fue que pasó porque podía entrar él o yo ahora 40 minutos nos dijeron de la cirugía en eso salimos a hacer unos mandados unos trámites que teníamos pendientes a conseguir una silla de ruedas también todo eso gente lo tuvimos que hacer en este momento porque donde vamos a tener a don Miguel donde el pastor lo va a tener prácticamente hay una rampita y nosotros no queremos ni que haga el mínimo esfuerzo en subir ni caminando esa rampita ni nada sino que hay que subirlo empujado en silla de ruedas todo eso ya lo tenemos más o menos listo y ahorita nos dirigimos ya hacia la clínica o sea hemos aprovechado la mañana son las 11 de la mañana con 6 minutos y ya nos dirigimos directamente hacia la clínica a ver si ya está don Miguel a ver si ya terminó la cirugía y de ahí solo queda llevarlo a ver cómo sale si estábamos nerviosos y estamos nerviosos ahorita a ver cómo sale porque si usted es bien don Miguel es serio pues el señor es serio no demuestra ni debilidades ni fortalezas ni nada el señor es bien serio y en algún momento yo dije se la va a llevar bien la cirugía pero cuando ya llegamos a la clínica porque miren nos han hecho dar vueltas les contaba ahí primero que nos mandaron a una clínica del doctor en Antiguo Bucatrán después nos dicen que ahí no opera sino que era en otro lugar o sea los empleados de él se confundieron todos y nos dieron al revés las direcciones así que tuvimos que salir de Antiguo Bucatrán a la colonia Escalón ahí les voy a mostrar en qué clínica fue por si quieren preguntar pues piensan que es mentira ahí vamos a poner el nombre de la clínica hoy sí se los voy a poner en el en vivo no les los mostré porque ahí estábamos pero van a conocer al vigilante Bravo que estaba ahí entonces estábamos nerviosos porque al llegar a la clínica Don Miguel ya empezó a ponerse nervioso se empezó a poner tenso costó hacerle las pruebas que le iban a hacer verdad se iban a hacer unas pruebas oculares antes de la cirugía unas revisiones y Don Miguel pues de los nervios pues no salía el examen no se podía hacer mira casi le tiran iba viendo ahí que están cortando una rama y casi le cae en la cabeza un hombre bueno el punto y los del tabernáculo hombre se los voy a mostrar están cortando las ramas de ese árbol y un señor pasando y en la cabeza le cayó un pedazo de palo en el parqueo del tabernáculo se pelan pero bueno también el señor que vio que estaban cortando la rama y hay un cono ahí no pero es que para eso tienen que acordonar todo el regalo tienen que cerrar no pueden estar cortando y ahí lo están cortando en una zona peatonal sí lástima que no grabé pero sí le cayó un pedazo de rama al señor y yo lo le quito de la cabeza si pasaran si pasaran los del cal los multan porque tienen que acordonar justo para evitar eso le ha llovido sobre mojado al hermano Toby pero bueno les decía verdad que se puso nervioso costó a mí lo que me preocupaba es que fuesen a decir que la presión él no padece la presión pero de ahí uno podía pensar ah pues quizás si padece la presión va y no vayan a salir que no lo van a operar porque vieran como se ha puesto o sea pero salió bien lo chequearon de la presión pero lo chequearon y todo bien o sea que ahorita en este momento es muy probable que hasta salió ya de la cirugía porque nosotros nos dirigimos ahí no nos han dicho nada y vamos a ver qué pasó si todo sale bien gente si la cirugía se llevó a cabo significa que en el Rosales no lo quisieron operar porque en el Rosales cuando lo llevaron y ya él tenía la cita decíamos en el video anterior dijeron que se le había subido de la presión y don Miguel no padece de la presión no tiene hipertensión o sea no tiene ningún estamos revisando historial de ese tipo no lo tiene pero en el Rosales dijeron que como tenía hipertensión el día de la cirugía no lo iban a operar gastó 150 dólares en ese entonces el pastor para comprar unos medicamentos que le pidieron en el Rosales un bisturí un cuchillete y una gel que le iban a aplicar imagínense y esa gente no se ocuparon en la cirugía más que hicieron gastar dinero se ocuparon hoy si yo le dije ahí a la anestesista que si eso le servía a ellos en todo caso ahí me lo habían pedido en el Rosales yo lo compré gasté 153 dólares en eso y ya lo vio me dice si justo esos son los instrumentos que vamos a utilizar para él nosotros ya los tenemos pero los podemos usar en él y yo le dije a él úselos y ojo que esos instrumentos que habla el pastor los compró él de su bolsa porque en ese momento no habíamos intervenido nosotros ni a recaudar nada ni nada por el estilo pero miren a mí me indigna un poquito esa situación que se hicieron los del ojo pacho en el Rosales para no operar a don Miguel como diría todo buen salvadoreño que hechos leñas son o sea solo a los bichos que llegaron ese día a la cirugía los pasaron a don Miguel se inventaron que tenía la presión alta y cuando el pastor les dijo cree que se la puede tomar por segunda vez ya le dijo algo pedante el bicho no 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 yo ya se la tomé vamos a mandar al cardiólogo a revisar a que le hagan un tratamiento y vamos a iniciar y que no sé qué suspendieron la cirugía y le hicieron reiniciar el proceso o sea que le iban a comenzar a hacer un proceso por hipertensión creo para tratarle la hipertensión hoy en febrero en el año de febrero tenía la cita para que lo viera el cardiólogo y que comenzara a ver si le daban la pastillita ahí para para revelar la presión supuestamente o ver si le daban el alta y luego esperar nuevamente cita para la cirugía no para la evaluación y ver si todavía podía ser operado imagino ya para ese tiempo ya las cataratas ya hubieran avanzado en su estado más alto de maduración y ya no iba a poder ser operado no quiero decir que fue la intención muchachos pero creo que parece la intención que querían que quedara ciego y ya decir no le vamos a hacer ni una cirugía eso es lo que me dan a entender a mí así que muy mal ahí por el hospital Rosales y para las autoridades de esos hospitales pónganse las pilas o sea son personas recuerden que si no hubiese ido por ellos pues no estuvieran trabajando ahí pues porque de los impuestos de los mismos salvadoreños sale todo eso y no es porque sea pobre alguien no hay que hacerlo de menos pues y esos que se prestan a hacer ese tipo de cosas pues que mala onda de verdad o sea de hecho le tiró una ojeada a usted al tensiómetro y aparecía todo normal por eso fue que pidió la segunda revisión y no se la quisieron hacer era nada más desahuciarlo prácticamente y miren aquí en la clínica privada como ustedes saben en lo privado pues de una sola vez le hicieron los exámenes la semana antepasada y ya está todo listo o sea no salió ningún problema de los que habían dicho en el Rosales y ya la cirugía está a punto de terminar o ya terminó quizás no sé esperemos que todo haya salido bien yo les digo voy con un poco de miedo a ver que nos dicen porque ni nos han avisado nada ni nada por el estilo pero crucemos los dedos que todo bien así que cuando llegue a la clínica les aviso ya vamos para allá y vamos a ver el vigilante si si no se nos queda bien enojado otra vez así que vámonos en este momento se supone que deberían estar viendo imágenes de la cirugía de don Miguel pero como les comentamos el vigilante se puso terco y no nos dejó llegar hasta donde estaba el doctor por lo tanto no pudimos hacer tomas el doctor luego se disculpó y nos dijo que él había hecho unas tomas por nosotros pero realmente el doctor hizo tomas directas del ojo de don Miguel donde se miraba que lo estaban trasteando pues ahí con el bisturí cosa que no se las puedo poner en este video porque si no youtube ya saben nos puede bajar el video las disculpas del caso y continuemos con esto pero hágale cuenta que aquí estaban operando a don Miguel ya bueno ahí va el pastor muchachos ya vamos a la clínica la clínica se llama láser ocular está aquí en la en la escalón en la colonia escalón más o menos es esa que ustedes tienen en pantalla láser ocular así es miren ve láser ocular ahí está el rótulo ve láser ocular así que vamos a ver cómo sale don Miguel de ahí ahí viene el pastor vamos a ver qué fue lo que le dijeron muchacha que puede entrar está solo ahorita puedo entrar vamos ahí está diciendo que no que no puedo entrar vean ahí está bravo ya vamos a ver qué dice todo lo único que sí tiene que hacer cosas así y con respecto a la terapia no no él puede comer o sea sano ¿verdad? pero no es que esto te iba a pasar a comprar una supisa y una hamburguesa o ya te iba a dar el pobre ya 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 dígale cuál es sí ahorita ya puede comer tomar unos juguitos estamos comprando las nopas de mañana sí sí no le duele yo le digo a ella es que el nojo este ya va saliendo me da arte pero si no es por lo mismo que no hagan miedo sí ahorita le cambiaron los ojos le pusieron uno de todo no 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 sí él va a sentir un ardorcito es normal pero si ya tiene mucho dolor este le deja el ánculo entonces ya más tarde ahorita ya lleva un medicamento para la inflamación para que no se inflan para el dolor este entonces si ya más tarde sientes ya que se quiere de dolor el ardor es normal un ardorcito es normal pero ya si se queda mucho dolor igual tiene que tomarse el medicamento que el doctor le va a dar que fíjese doctor que yo he tenido algunos procesos así de dolores por ejemplo con endodontes donde el enantium no mucho me ha funcionado en el caso de que llegara a ser el caso de que no le quita el dolor puedo usar diclofenal entiendo que solo son tres días no más que usar diclofenal si lo puedo usar por lo menos en lo que pasa lo que pasa lo que pasa esta es la catara esta es la que quitamos entonces hoy va a mantener los ajitos parchados no se lo vamos a destapar para nada mañana lo voy a ver a las 8 de la mañana allá en la clínica hoy como le digo medicamentos son los medicamentos tomados delante del dolor de la prevención de la inflamación por la prevención la comenzamos a hacer el temor hoy no la vamos a hoy son el enantium hoy son el enantium porque como ya es el inyector cada otro no se lo puede tomar va a sentir ador eso es normal porque además ponemos el medicamento en el ojo que hay de enfoque entonces la recomendación en general mantener los ojos fluidos dormir poco arriba no realizar movimientos cruzados de cabeza no echarse no hacer fuerza no estar expuesto al sol al polvo el humo el calor y con el baño no tiene que caerle nada de agua ahí por fuera o sea si se le echa agua en la cabeza obviamente va a correr va a correr exacto mañana yo le quito los parches y le hago la limpieza a las 8 de la mañana solo me lleva todos los colirios los que le dejamos para que se pusiera antes y los que dejamos para que se pusiera después ahí los dejé ya se los voy a pegar pero si la gente nos recomendó cuando le mencionamos que aquí iba a ser muchos de Estados Unidos dijeron que era un buen médico o sea que no imaginen que era hasta allá los colores ahi no 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 entonces estas serían las indicaciones y nos vemos en el azul ahí está perfecto la mañana se usa lleva una USB ok y le paso los los archivitos ajá los archivos va y ahí usted escoge la parte que más más me funciona si son señalitadas no son aditados ok ah este me dijo la mosquilla que nos pueden dar un recibito o un comprobante ese es lo que viene allá a la mañana que llegue el chico en la boca jajaja la boca está afuera no hay la mascarilla la mascarilla quítasela ya espere se la voy a quitar yo con cuidadito porque hay que cuidarlo don mija si lo hicimos ya va a poder ah pa y esta se la lleva ok jajaja yo no la voy a llevar ya le voy a comprar una pizza para comer como y una hamburguesa jajaja jajaja y un choy va a salir gordito don mija gracias a usted bueno muchachos misión cumplida ya don mija está fuera de la clínica para allá va de camino gracias bocarrillo bocarrillo si ok para allá hoy vamos a decir las presiones jajaja bocarrillo hay que ver como los dele dele levántese no haga fuerza no ahi esta esta silla de ruedas donde vamos a hacer se ha quedado que se ha quedado muy bien gracias no no se ha quedado bueno vamos a ir recto para el pie se va a ir recto para el pie con la mirada hacia arriba ahí tranquilo que me quiera ¿todo bien? ¿se siente bien? si ¿pero va cómodo ahí? si ¿va cómodo? si cualquier cosa si siente algo nos avisa hoy bueno ¿no se siente ni mareado ni ganas de vomitar? es que nada al 100 va bien ponente pues no se mueva mucho que me dice la enfermera si este bien cariñosa me lavo la cava la cuantanquilo ¿cómo se siente? un viernes casi me ponían las chichas aquí casi cerca este no se siente mareado no me siento bien bonito el modo de la enfermera le voy a poner el micrófonito aquí usted nos va contando todo aquí se lo voy a poner ¿se siente mal hermano Miguel? no no me siento bien ¿se siente al 100 dice? al 100 que bueno que bueno va don Miguel grandito señor hoy si puede celebrar ¿cómo lo trataron hermano? bien yo le digo yo a él que la enfermera bien dulcita lo que estábamos diciendo va ahí adentro el trato excelente va cosas bien diferentes me lavo los ojos con un gran cariño con un gran cariño con un agustito el abogado era un poquitito me dijo casi voy a darme a las chichas por la cabeza y don Miguel casi le para el corazón ahí no me la diró le iba a tocar reconciliarse cuando llegara el culto porque si en el cifra no lo pones dar de pica pero no se ría mucho no vaya ahí tenemos ya don Miguel muchachos ahí contando un poco sus experiencias don Miguel pues prácticamente él salió 10 de 10 según nos dijo el doctor ahí llevamos las cataratas llevamos las cataratas allá trabajé bien trabajó bien el doctor conmigo porque para nada me moví para nada ahí en la bolsita llevamos los ojos viejos que tenía ahora ya le pusieron unos nuevos me quitaron aquellos si ahí nos dieron ahí los llevo ahí nos dieron ya los vamos a ir a hacer en sopa hasta buena ahí le mandaron el recuerdo las cataratas hay que tomarle fotos para decir pucha esto es lo que tenía en mis ojos si no lo tenemos para el testimonio le va a servir y sabe que es lo bonito que si no le quieren creer que usted perdió la vista en algún momento ahí tiene las pruebas hay videos si no está es cierto y sabe que es lo primero que tienen que hacer nomás ya tenga la vista al 100 si primeramente ver el video de youtube que le grabamos para que usted se vea como se miraba exactamente y suscribirse tiene que darle like tiene que darle vaya gente llevamos ya don miguel usted trata de relajarse no hacer mucho movimiento no claro y estamos felices gente porque como les comentaba veníamos un poco nerviosos por todo lo que pasó verdad de andar con tanta vuelta pero la fe la teníamos bien puesta puesta en el señor si y se pudo ya lo logramos muchachos hoy si ya estamos a un 95% del proceso el 5% que hace falta es nada más la dieta si y ya al final o sea que le quiten esas vendas y que ya usted ya le digo ya usted ya puede si ya puede mirar tranquilo ya solo eso nos hace falta muchachos así que estamos felices gracias cansados pero felices yo también estoy contento que tan contento se siente hoy bien bien contento más que ya voy a ver hoy si lo vi ya más feliz yo dije va a venir pobrecito dije yo va a venir bien cansadito y bien triste desanimado no hombre ya está celebrando mañana mañana tenemos que traerlo otra vez mañana vamos a venir y vamos a seguir grabando si claro está bien va a tocar toda la semana seguir grabando el proceso entonces vamos a venir mañana temprano a ver que es lo que nos dicen el doctor nos va a pasar ahí unos fragmentos de video ya vieron que el doctor ya es otra cosa él nos dijo que entre bien tranquilo bien tranquilo bien tranquilo y ya entramos los dos todavía teniendo el permiso de ellos el vigilante fue a preguntar si era cierto que podíamos entrar los dos bien bravo es que el vigilante se clavó y sabe que es lo peor que el doctor ellos hacen de cuenta que los empleados están bien y nos dice el doctor todavía como le pregunta el pastor y la silla de ruedas porque la silla de ruedas nos la prestaron ahí en la clínica solo para sacarlo de la clínica y le preguntamos nosotros y la silla de ruedas que hacemos con ella no hay que el vigilante se encarga cuál y el otro y le dio el vigilante y la puerta y la puerta y la puerta nos abrió cuando veníamos saliendo con don Miguel y cuando le pregunto yo y esto mejor se va a abrir la puerta a una mujer a una que llegó a estacionarse ahí a la mujer si le fue a abrir la puerta entonces hay vigilante malo para don Miguel mire mire si a mente un vigilante no tiene que ser un vigilante si vuelve a ser un vigilante no tiene que ser así mire yo cuando yo estoy en una puesta así yo soy bien amable con las personas 10 de 10 va si ahí está le está y por eso es que a este todos los patrones me han querido a mi pues por ese modo bien amable bien coqueto de haber sido con las señoras también con las muchachas oye lo que habla no pero está contento que voy hermano va felipe no hombre Miguel que bonito de verdad que bonito que chula de verdad se siente bonito verdad es una misión cumplida va así es va alegre gente don Miguel ahorita cuando usted se vinieron ella llegó y me echó otra cosa más para ratito va ven ve conmigo me dijo bueno me dijo andando me llevó para donde me lleva le dijo no no tampoco este y ya y ya me arrodilla y va se va a acostar aquí en esta camilla bueno se va a ir un poquito más arriba bueno y allá así que de acostadita mire y lo sedaron completamente o solo solo los ojos eso le iba a preguntar si lo sedaron yo creo que sí porque allá anda en la mano ¿verdad? si no me hicieron un montón de boladas que me pusieron o sea que usted se durmió no sintió nada ¿cómo no? se sentía cuando me estaban enchallando los ojos no pero le ponen anestesia sí le ponen o sea que usted estaba despierto sí sí estaba despierto entonces fue solo de los ojos la anestesia fue anestesia en los ojos entonces pero gracias a Dios no me dolió lo que fue nada ajá doctor Drake ¿cómo que anestesia solo en los ojos? no no estamos indagando aquí no pero se metieron unas agujas aquí en la mano para que me durmieron sí yo creo que sí lo sedaron a Don Miguel y no sintió creo pero porque allá anda él pensó que no había durmido sí porque le estaban quitando el catéter allá anda el catéter ahí andaba el catéter en la mano entonces allá viene el presidente eso viene ahí viene a ver que ya curaron a Don Miguel para ver que le va a dar el voto para que vean ahí anda el presidente escoltándonos a nosotros que buena gente ahí va saludar a saludar hermano Miguel ahí va hasta el presidente no ha preocupado la señorita me puso el gorro me puso los zapatos los calcetines me puso la la gabacha vaya venga para acá lo voy a vestir me dijo bueno ahí en el sillón estaba bien amable hermano Miguel creo que votaría por el chino flores chino flores por por quien votaría usted Don Miguel por bueno el de arena nadie lo conoce Joel se llama Joel lo ha escuchado usted si yo lo he oído está Joel está Luis Parada de nuestro tiempo y está Nayib Bukele Nuevas Ideas y son los únicos que hay y los demás creo que bolitos son nadie los conoce usted quien cree que para su gusto quien cree que podría desempeñar un mejor trabajo en El Salvador de ellos tres con lo que como diputado como como presidente ah presidente si pues mire este señor este el señor este que está ahorita ha hecho bastante ha hecho bastante lo primero que he hecho que ha encerrado ha encerrado bastante hay gente que dice que no ha hecho nada hay gente que dice que no ha trabajado vaya pero imagínese usted usted que fue que fue vigilante o sea usted podemos decir que es casi casi de primera línea de enfrentarse con la delincuencia como vio usted el cambio por ejemplo desde que empezó digamos Najib en el poder como vio usted el cambio cuando fue vigilante porque imagino que antes veía que llegaban a molestar los cachos no mire a los otros los pedían los pedían renta cuando veníamos a venir a dejar cuando veníamos aquí a Zoyapango así vía delgado Zoyapango a Popa en todos lados los pedían imagínese y me hicieron me hicieron el acto el camión y me decían el motorista mire guardia me decían vamos a entrar hasta el cuarto pero tranquilo ah si no tenga pena no tenga pena entrando de Zoyapango hermano cuando Raja hacía en el alto 3 hasta 3 4 y se dirían se dirían a él si este como estamos con el billetillo le decía uno de ellos a él imagínese a gente que no me ha dado todavía el dinero la jefa le dice y se miraban la hora tal vez eran las 3 9 y media a esta misma hora quiero este dinero yo mañana aquí en este mismo lugar vamos a hablar con ella y el vigilante no decía nada no yo 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 solamente miraba a ver que mate me lo decían ahí al guardia al motorista no para estar vigilante así mejor no no como usted sabe que no se podía meter no 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 la llevaban de perder es que mire sinceramente a uno le pagan por cuidar menos por matar exacto porque entonces no y tampoco no le pagan para que se deje matar verdad porque ahí si o sea ahí la llevaba difícil porque si usted se defendía en la entrada la esperaban el otro grupo ya no pues ese es el problema y ahí como iba a defender con las pistolas que le dan ahí en los vigilantes todas arruinadas pues como usted andaba con los repartidores nunca le golpearon a un repartidor no nunca pero si vivieron amenazas y después ya los últimos los últimos meses que trabajó creo que hace como dos años como vio eso redujo bueno yo yo ya yo ya miraba un poquito ya más mejorcito porque porque ya estaba el régimen o no cuando este ya no ya no lo que hacía el motorista este esta guía donde le iba a dejar el dinero una vez me dijo el motorista también Miguel me dijo voy a que la casa me dijo que voy a hacer esa casa usted le dijo le dije yo le voy a dejar el dinero yo al baboso que él me dijo o sea que los bichos ya no salían no no ya no ya no ya no andaban a pedir si tenían miedo yo sentía el pelito a que le hicieran este baboso y ahí no como salgo yo dije don Miguel y más que ni la llave del carro le dejaba no como no si me dejaba todo vaya no yo es lo que le digo a la gente o sea los primeros días así fue o sea ya no salían los muchachos a pedir cuando empezó el régimen ya mandaban y daban direcciones aquí iban a dejarlo y mandaban a señoras con hijos a recogerlos también ahí vieron la primera en hilopango creo que hubo una captura de una señora que fue a la panadería y la grabaron en hilopango la grabaron a la señora que iba con el niño y cabal solo a pedir la renta fue a la panadería yo estuve trabajando yo estuve cuidando una terraza aquí por donde pasa la no me equivoco la 38 cuando vine de Apopua ahí estuve yo yo fui guardia ahí casi como unos años entonces me decía a la veña mire Miguel me decía aquí le voy a dar este dinero me dijo y este para quien para quien este dinero le decía yo y en que año trabajó ahí en el terraza en que año trabajó ahí en el terraza usted no me lo cuidó bien y ahí no sé mire mire don Miguel y cómo era lo que pasa es que yo adentro cuidaba no fuera no cuidaba el parqueo sino que el local mire si yo hubiera visto esta verba no son bromas si no pero yo agarraba el mero pecho yo al baboso al baboso pero va que hay vigilantes que estaban amenazados que no dijeran nada no hay uno si porque a veces no se ha fijado que en las gasolineras abren los carros y el vigilante no ve nada no no mira y en que mire aunque mire y no pueden hacer nada no no ahí ya no es culpa del vigilante ahí es culpa de él era culpa de los gobiernos va que no ponían seguridad que no que no que no ponían paro esas cosas ajá no le acuerdan la tiendona cuántos vigilantes mataron pues si no hombre no solo la tiendona en el centro histórico a los del camp les daban a cada rato ahí fue el sagrado corazón los mataban o sea antes no o sea antes el vigilante mejor le daba aplicar el vero ir y callar como decían ellos ahí está el viaducto ahí está el viaducto de los chorros muchachos ya está empezando ahí está la construcción ya iniciando yo no puedo decir que miro porque no miro hoy si no miro pero dentro de unos 20 días va a ver usted esta construcción claro que sí van a tirar las líneas sí ahí va ahí por encima o sea va a ser un solo cruce que se va a tirar ese ¿a dónde llegamos? ¿a dónde vivo yo? a la iglesia ¿a la iglesia? ¿y de aquí va a estar usted? ahí mire ¿qué le iba a decir? ¿la ropa? sí no se preocupe ya la hubiera terminado ya la vamos a ir a traer ahorita espérese voy a traer una silla de ruedas sí usted está bien usted ahorita don Miguel no se preocupe por nada está bien está bien ahorita yo le agradezco mucho 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 si oye usted tengo contento yo no crea no pues si va a felicitar no se la va a quitar nadie no se la va a quitar nadie esa felicidad no nadie no hubiera que me siento contento es que sí don Miguel yo sé mire 16 meses en la casa imagínate no ya hasta escapaba hasta llorar sinceramente lloró varias veces usted solo sí te lloré a veces te me encerraba y los vecinos de hoy día de que no salía ni nada don Miguel o si no me pegamos la puerta sí está vivo si no le botamos la puerta no me estoy vivo no le gustaba que estuviera con la puerta cerrada yo me imagino se abrigían ellos buenos vecinos tal vez me llevaban desayuno para que comiera y hay una vecina suya que ve los videos sí en la que me estuvo echando la gota mándele un saludo dígale porque tal vez no lo ven estos días como va a estar en la iglesia no ya le dije ya le dije a ellos ajá pero dígale como salió dígale mmm salió todo bien usted va sí ajá ahí a la vecina que está viendo el video ¿cómo se llama ella? a ver ¿cómo se llama? niña niña IP 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 se llama ella ah vaya el saludo pero este pedacito creo que no hay problema que lo camine ah no vamos entonces gente ya llegamos vamos a ver fíjense que hemos tratado de buscar sillas de ruedas porque obviamente comprar una no era un gasto pero se quede sucio despacito despacito comprar una no era un gasto lógico verdad son bien caras entonces hemos tratado de pedir prestadas pero todavía no la han traído no hemos estado rebuscando la verdad que son las 12 al mediodía y nosotros desde las yo desde las 3 de la mañana ando despierto pero me siento feliz miren don Miguel que alegre anda o sea eso no tiene pero sí que vamos a ir a ver cómo lo metemos aunque sea chiñado así que los dejo ya ¿cómo sintió ahí la subida don Miguel? algo tranquila no pero bien calculé para poner el pie para poner el pie la barrera no es como le den el golazo si es que miren está algo inclinadita ahí la subidita pero despacito la subió bien ¿cómo se siente? bien hoy sí se siente tranquilito y el ardor del ojo ¿cómo lo siente ahorita? ya le quitó ya le quitó el ardor acuerde que nadie le va a olvidar no hagan ningún movimiento así brusco ningún movimiento que usted sienta que miren no voy a dejar esto ahorita ahí a la señora dígale cómo salió cuéntale ahí todo bien niña y pep sí y ya estoy aquí en la iglesia salí con bien gracias a la señora la operación qué ligero llegamos aquí a la iglesia pa' que sí no me sé es que dos patadas mire platicando platicando y lo bonito es que no había mucho tráfico no estaba solo y que ahorita es que no urgía que viniera usted rápido para no entretenernos mucho ahí en el tráfico porque le podía hacer daño el calor y el sol cuando nosotros íbamos de aquí para allá sí ya había tráfico había bastante tráfico sí ya había si yo lo tenía que venir a traer a usted y no ve que allá cuando yo llego ahí salí como a las 4 de la mañana sí y cuando llego aquí a la Monseñor Romero me decía que me faltaba una hora de tráfico y ahí para aquí para aquí para los bordes como 30 minutos máximo sí pero me estaba haciendo una hora 20 minutos o sea que el tráfico estaba bueno para abajo sí como cierran un carril sí estaba bueno entonces por eso los tuve que ir a esperar mejor allá en otro punto sí era mejor pero para que la gente sepa se fueron en taxi ¿verdad? ajá se fue en taxi el hermano con ajá sí en el taxi lo fuimos ajá en taxi se fueron para la clínica y allá nos vimos nosotros así que ahí está sí salió y la buena suerte es que no no operaba el doctor sino que esperaba en el otro sí cabal cabal ey pero lo bueno es que le dijeron que puede comer normal o sea sí así me dijo solo teniendo cuidado sí así me dijo le vamos a ir a ver que compramos ya para que tenga ahí para comer o sea la enfermerita me dijo ahí puede comer de todo me dijo ajá ajá mojita la enfermera tira ese viejo que me dijo ajá ella estuvo ella me limpió los ojos este bien bien cariñosa pues le gustó el trato de la clínica como decir excelente excelente el doctor y todo mire entonces me voy a mover y me dijo no claro que no usted manda me dijo sí me dijo sí o sea que quitando al vigilante del edificio que no tiene nada que ver ya con el doctor no el trato del doctor es excelentísimo o sea amable el señor los médicos todos los que iban saliendo ahí iban bien amables y todos los saludan a uno sí me sorprendí porque cuando se fijó que cuando usted iba saliendo iban saliendo otros dos doctores que quizás al estar saliendo sí cabal que despidieron con usted de usted al final gente tan amable salieron ahí bien amables los señores la enfermera hasta se despidió de usted bonito el trato así que si alguien quiere hacerse una cirugía pues ahí puede ir exacto ya sé que y ahí dígale usted vimos el video de don Miguel para que le digan al doctor nosotros por eso venimos así que para otros que nos hagan descuentos ellos claro oye tiene teléfono usted ahí le vamos a dar el número a alguno pero quiero comprar un tacto un tacto sí porque si dice que el que tenga este este para allá no 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 es este ah miren el teléfono de don Miguel es chiquito cuando cumpleaños usted don Miguel ah cuando cumpleaños usted cada 22 de noviembre 22 de noviembre sí miren el teléfono de don Miguel de cuáles quiere un táctil quiere un táctil un táctil para andar whatsapp y para andar sí para poderles hablar a ellos ajá muchachos aquí estamos ya en la habitación donde estará don Miguel habitación que el pastor pues le ha preparado al hermano ya está ahí 10 de 10 o sea ya este hermano ya no quiere ir corriendo le decimos acueste y corriendo tiene que hacer dieta pero me alegra que se siente al 100 por eso es o sea no se siente ninguna dolencia y eso si nos alegra a nosotros pues eso sí eso sí que le dijeron que tiene que pasar boca arriba con cuidado porque recuerden que se le hizo la cirugía de los dos ojos al final se hizo la cirugía de los dos ojos ya les vamos a mostrar las cataratas que le quitaron ahí nos las dieron a nosotros pero así va a estar el hermano Miguel por lo menos mientras se recupera pues ahí lo pueden ver ustedes ya probé como dicen ahí ya calé la cama y está bien cómoda gente va que sí va que viene como que fuera de agua va está bien cómoda gente está bien rico ahí va a pasar don Miguel y no se siente calor tampoco o sea ahí tiene el ventilador muchachos y se los voy a mostrar o sea estas son instalaciones que se han hecho a la rápida pero ahí está ya el hermano Miguel como lo venimos planeando desde hace un mes todo eso ha servido para conseguir la cama para conseguir la silla de ruedas que le va a servir a don Miguel para cuando quiera agarrar sol cuando quiera irse a dar una vueltecita ahí afuera por lo menos allá a la acera de la calle no pues sí una vez necesita estar ahí sentado aunque sea porque según porque según nos dijeron esas vendas se las van a dejar solo un día mañana se las quita me imagino que va a haber un momento en el que ya le van a decir abra los ojos tranquilamente ya no le va a afectar en nada solo que en la tardecita cuando no haya mucho sol con lentecitos oscuros ahí cuidándose creo que ya va a poder salir como a las dos semanitas quizás entonces ahí va a estar ready usted tranquilito en la silla de ruedas porque igual el esfuerzo físico creo que sí lo tiene que aguantar un mes quizás o un poquito más entonces ahí está salió bien estamos preocupados la gente la gente estaba preocupada por usted que lo vieron asustado dicen no era antes pero sí ahí acueste si no hagan mucha fuerza vaya porque va que al principio venía seguro pero después le dio algo de miedito no dice que no pero no se asustó al final nosotros lo vimos nervioso yo lo vi no veo cuando me tropecé allá bueno que la batió de un pie y después la batió al otro hijo eso fue lo que pero no cuando cuando ya lo iban cuando estaban haciendo las pruebas se acuerdan que le estaban midiendo los ojos que movían mucho los ojos cuando yo le dije tranquilo ahí estaba nervioso si se sabe porque es que se me fue nervioso para ver pero tuve que calmarse si porque entonces igual yo no lo hago porque si no no le iban a hacer la cirugía no no otro mes otro mes un año ¿qué diría yo? un año ¿de barato? de barato no ya estaba yo le dije a mi papá hoy una margada bueno papá le dije yo yo ahorita voy a salir para los ojitos y quiero que esté usted allá antes que yo llegue quiero que usted esté allá vaya que me ponga estas banditas en los ojitos para que salga bien con mirada iónica iónica si no esperemos que salga al cien pues o sea que que no que se cuide bien porque es lo más importante porque ahorita don Miguel todo depende de usted hoy hoy en adelante correcto va a haber bastante unos ojos de águila le puse voy a ver más mejor si vaya esperemos que si fíjese que le quede mejor porque fíjese que yo estoy ciego yo casi no miro si yo con unos lentes como con lupa ahí para ver cuando me miro unos lentes vamos a hacer después una recolecta después vamos a hacer una recolecta para mí si es acabar no crea si yo yo estoy recuperando al hermano Miguel para que él me cuide para que él esté aquí ayudándome a mí a levantarme pero si estamos alegres entre todo misión cumplida yo les agradezco mucho bastante 10 de 10 ya vimos que don Miguel ahí viene ya le dijimos que no se ría mucho porque es malo por la fuerza que puede hacer el movimiento de la cara pero y de los músculos de la cara pero él ya no o sea ya lo vieron que no para de reírse porque viene emocionado pues ya don Miguel ya no aguanta ya los días en un mes y medio ya don Miguel allá en Chalate lo vamos a ver en las calles de Chalate buscando la bicha en Chalate y Chalateca pues o sea con todo don Miguel así que ahí va a estar muchachos ahí tiene su cuartito tiene lo necesario ahí está la mesita también por si acaso para que no lo hagamos que ande saliendo él del cuarto mucho para ir a comer por lo menos a otra mesa se le puede poner ahí o le vamos a tener una mesita acá o si los seguidores dicen pues le compramos una de esas para que coma en la cama verdad de esas que se jalan así que casi de las médicas que juegan en medio y así porque ahí los seguidores mandan pues si ustedes quieren se la compramos yo creo que en el centro las ven las he visto yo o de las mismas de que se puede deslizar aquí como que son para laptop y queda bien para que él solo se siente porque lo que queremos es que él no se mueva mucho se mueva mucho mucho es que queremos que salga bien eso es lo que queremos entonces ahí está don Miguel ahí está el cuartito le quedó bonito aquí el área que el pastor pues le ha preparado y es muy importante resaltar eso así que ahí está don Miguel muchacho ¿qué opina usted pastor? pues contento contento por lo que se ha logrado con hermano Miguel un gran avance sí ya fue este alrededor bueno más más de un año el proceso de poder hacer realidad la operación de hermano Miguel tratamos por varios medios y pues gracias a Dios se pudo ya en este tiempo con la ayuda de todos gracias a todos los que los que se unieron hoy sí ya solo queda esperar mañana lo llevamos ya al chequeo donde le van a quitar los paradrapos que le han puesto mañana lo va a ver el doctor él no va a dar más más información sobre el proceso va a estar pasando ahí las algunas imágenes o videos creo que dijo de la operación pero pues este según lo que el doctor dijo pues todo salió bien ahí tenemos ya las cataratas este ya solo resta esperar la recuperación así que gracias a todos los que hicieron posible esto que Dios les que Dios les pague a cada uno que Dios les multiplique este personalmente pues yo deseo que Dios les bendiga abundantemente a cada uno gracias por todo o sea que nomás le terminaron la cirugía usted vio vio algo sí vayos muchachos aquí tenemos las cataratas pues del hermano mío o sea el doctor fue tan profesional que nos dijo esos haters desgraciados que no no donaron pero ahí están llorando ahí llevaron las cataratas para que las vean y si usted las quiere venir a ver en persona pues pues no pero imagínense tan profesional gente que incluso se las vamos a guardar de recuerdo se las vamos bueno gente aquí tenemos ya las cataratas a ver si enfoca bien esto ahí se enfoca esos puntitos rojos que ustedes ven son las cataratas y miren no sé si se logra ver a detalle no yo creo que no se va a lograr ver pero tienen un grosor significante o sea este recuerden que nosotros estábamos jugando contra el tiempo porque ya los doctores nos habían dicho a don Miguel esperan o sea nosotros no lo habíamos dicho del todo a don Miguel pero ya a nosotros los doctores ya nos habían dicho unos mesesitos más y esto ya no tiene reversa entonces por eso es que nos movimos para sacarlo rápido pues para que esto estuviera miren ya están en nuestras manos las cataratas aquí tenemos las cataratas y oigan aquí si se escucha la venta de 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 verduras si el fajano fresco de horchata y a mí me lo prohibieron los doctores ahí están hoy si se ven hoy si se ven nítidos miren ese puntito rojo que se ve aquí adentro esas son las cataratas nos dieron y nos entregaron las dos así que gracias al doctor Drake o sea qué buena onda de verdad buena gente el doctor o sea bien accesible el señor pues pero aquí las tenemos gente y lo que nos alegra es que dice don Miguel que en el ratito que le destaparon los ojos para él la vio él la vio o sea él logró ver eso dice que la operación ya fue un éxito ya logra ver pero es que don Miguel viene feliz gente o sea ahí venía casi brincando en el carro sino es que nosotros lo venimos ahí modulando pues que se relaje un poquito si rápido llegamos pero si gente ahí tenemos ya las vuelvo a mostrar las cataratas así que misión cumplida muchachos no sé para qué sirve este QR pero para algo servirá investiguemos investiguemos le doy una técnica al doctor Drake ponga aquí el QR y enlácelo a una cuenta de Drive donde suba los videos para la cirugía no, no, no lleva nada no, no lleva nada pero ahí estamos revisando para qué puede servir pero no sé ya voy a probar yo con mi teléfono vamos a abrir la cámara muchachos este vamos a revisar ahí está no, anotas me manda ah pues no plantes nada más no, gente no tiene vamos a revisar uy, no, no, no una llamada a ver y marque un número pero acá mentira pero un número como de allá del mire 07 a ver que te hago un registro yo creo que es el mismo el mismo sí, imagino que es el expediente de la operación así que muchachos ya estamos aquí con el hermano Miguel ya solo falta que coma algo porque dijeron que cualquier cosa puede comer sí, cualquier cosa ahí vamos a ver si vamos a comprar con el hermano Tony hacer algún comprado ya se lo vamos a mostrar si vamos porque hay que comprar cosas ahorita ahorita ya ahorita haciendo cuentas ya gastamos como mil como mil trescientos quizás o mil doscientos y pico por ahí como mí ya vamos a hacer las cuentas entonces ya hoy lo que queda muchachos ya es para la comida a don Miguel así que vamos a poner las pilas va don Miguel de aquí va a salir gordito usted ahí está el hermano Miguel ahí está calladito pero porque nosotros porque nosotros le hemos dicho que no tiene que hacer ni un esfuerzo físico ni uno solo porque no puede moverse ni hacer fuerza así que por eso don Miguel está calladito ahorita pero ahí está está bien si es que si no lo controlaran y estuviera brincando y vieran como venía de alegre sí pero después vamos a ir a celebrar ya le dijimos que que lo vamos a llevar a Chalate a ver a la novia la felicidad de él verdad no pero ya vamos a ver ya les voy a avisar que vamos a hacer ahorita estamos revisando aquí muchachos según los datos de las cataratas dice que tenían seis milímetros de espesor y tenían una medida de 12.50 milímetros a la redonda este estaba grande si si es que es que si ustedes las vieran en persona se ven hasta como anchitos o sea con un pedacito de cuero pues imagínense eso es lo que le estaba impidiendo a don Miguel poder ver ahí se me muestra si pero ahí están muchachos ahí vieron ustedes ya más o menos esta cirugía sale por lo menos como en unos dos mil dólares si para el que se la quisiera entonces sale como en dos mil más o menos para el que pregunta ahí que no quiere ir a hacer todo el trámite al Rosales pues ahí le pueden dejar que se le empeore la situación puedes hacerlo a través de Operación Milagros o a través de Operación Milagros que ellos pues nos ayudaron a nosotros a conseguir descuentos así que ahí está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí otra vez ahí viene la comida muchachos a tiempo ahí vieron ya Don Miguel cantando desde la semana pasada nos dijo que la quería cantar y ya ahí está ya se cantó al día siguiente de la cirugía o sea 24 horas después Don Miguel fue por su revisión donde el cirujano y nosotros fuimos a traerlo durante la mañana ya salió Don Miguel muchachos así que nos vamos a mover hacia el vehículo y le vamos a contar todos los pormenores que es muy importante que no queremos que la gente que la gente se puede que la gente se puede voy a llevarlo en el área eso lo voy a poner me siento con permiso buen día y si es que estas cosas así cuando no hay corrientes el problema ya se había subido usted en ascensor ya, ya me he subido yo ah, y como fue vigilante si, pues vigilante de donde quiera pero usted era de los vigilantes o de los dormilantes no, no, vigilante con cuidado es que hay alguno con dormilante los que se duelen si pero yo no, gracias con cuidado ahí con las puertas gracias vamos a bajar dos graditas y luego cuatro yo le he dicho ahorita va la primera grana una cuidado dos vamos con las cuatro yo le he dicho emocionado emocionado vaya, recuéstese vaya, tranquilo ay, que galán mientras venga don Miguel tomar sus sagrados alimentos les comento que venimos de la consulta la consulta de 24 horas después de la cirugía donde nos dijeron que al parecer todo está marchando bien y que justo cuando lleguemos a la casa de don Miguel o al cuarto donde se está quedando don Miguel en la iglesia le podemos quitar la venda ojo a este detalle que se viene a continuación don Miguel nunca me ha visto en persona ni ha visto al pastor en persona por lo tanto es emocionante saber que si recupera la vista don Miguel en este preciso momento o si él ya puede ver al quitarle las vendas él vería nuestros rostros por primera vez así que ojo a no perderse la reacción que don Miguel va a tener justo en este momento con estos lentes me puedo quedar aquí yo los voy a comprar otros oscuros por favor y acumbaditos así como estos mi hermano de como quieren los lentes que quiere ver bien plantosos eh así como estos así como estos así como estos va muchachos ya estamos aquí con don Miguel ya en su cuartito donde él se está quedando que se lo estuvimos mostrando el día de ayer hoy ha sido un día acelerado también muchachos no alcanza a llegar a tiempo pero ya el doctor le hizo unos chequeos a don Miguel don Miguel todavía no ha estrenado su nueva vista aviónica como pueden ver está vendado pero el doctor nos dijo les voy a dar a ustedes el privilegio muchachos de que le quiten las vendas ya estando en la casa de que le quiten las vendas cuando él ya esté en la casa entonces ya estamos aquí con don Miguel ya estamos en proceso de quitarle el vendaje para que él pruebe sus ojos y que vea más o menos hoy si va don Miguel hoy si va a mirar clarito si ya lo voy a ver a usted va hay que tomar en cuenta que don Miguel todavía no me ha visto a mí don Miguel no me conoce y tampoco he conocido bien al pastor porque cuando don Miguel llega a la iglesia y entra aquí o sea ya don Miguel ya había perdido la vista ¿verdad? sí entonces no tuvo como la oportunidad de mirar al pastor ni tuvo la oportunidad de vernos pues ni al pastor ni a mí hoy don Miguel nos va a conocer y nos va a mirar así que no se vaya a asustar don Miguel ahí va a estar don Miguel así que vamos a ver la reacción genina de él y le va a poner los lentes después sí pero ahorita le voy a poner las gotas también no sé vamos a ver la reacción de don Miguel vamos a ver todavía no me abrí los ojos los deja cerrar si los deja cerraditos y le voy a poner la cota si vamos a contar la cuenta vamos a comprar solución salina para estar limpiando también si hay que estar haciendo limpieza y las toallitas esas que venden que es húmeda ajá eso no funciona por el químico que traen tiene que dar solo solución salina limpia ajá ahí están quitándole los paragrafos del pastor es que esto está chivo pues hay algunas pruebas le hicieron o sea don Miguel se lo ha visto a través de unas cositas que le han puesto pero hoy vamos a ver el momento bueno estamos a 24 horas después de la cirugía ahí le vamos a contar la cuenta cuenta regresiva es que lo que era que saliste el pastor ahí vamos a ver la reacción de don Miguel cuánto hagamos una recapitulación cuánto tiempo tiene de no mirar casi un año un año y meses creo porque fue en septiembre como a 12 a 13 meses por decir sí porque fue como en septiembre dos mil dos mil veintidós septiembre del dos mil veintidós veinticuatro de septiembre veinticuatro de septiembre el dos mil veintidós don Miguel pierde la vista y estamos a dos de febrero del dos mil veinticuatro haga sus cuentas usted cuánto tiempo ha pasado don Miguel sin poder ver claramente ya vieron ustedes las cataratas o sea cómo se ven de de sólidas pues o sea la telita y obviamente don Miguel no podía ver a través de ellas pero ahorita gente ya le quitamos las vendas vamos a esperar un ratito y ya le vamos a decir que abra los ojos a don Miguel porque también o sea esto se ha hecho porque le vamos a poner gotitas después porque el doctor nos dijo que nomás llegara cada dos horas cada dos horas quedes ahí todavía con los ojos cerrados esta vamos a decir allá luego ahorita no está en la rama va esta gente esta no la regaló el doctor ahora pero tiene un costo de unos treinta dólares imagínese y mire el doctor un saludo ahí a los muchachos el doctor Drake es cubano muchachos pero bien salvadoreño salvadoreñizado 10 años ya tiene que ser 6 años de allá 10 años se la vamos a poner cada dos horas es que yo le pregunte vamos a ver la moxta cada dos horas eh nevanak cada dos horas eh sofipren cada dos horas entonces ahorita voy a ponerle estas ahí esta y este esta quiero ver que si también le voy a poner las cuatro ahorita y luego esta se la voy a poner cada dos horas cada dos horas ay y hay que comprar otra acuéstese si vamos a comprar un antibiótico acuéstese eh cabeza arriba la boca ahorita primero le van a poner las gotitas muchachos estás para que se hinche sí se le hincharon los ojos muchachos porque la recomendación es que él este boca arriba entonces él se durmió bien por la madrugada y se puso de lado se puso de lado entonces hoy le toca echarse otros medicamentos ¿no? Prácticamente le van a tocar eso Y este le va a tocar Y al punto al doctor Una semana tienes que al menos Este le va a tocar 11 de menos O sea que el medicamento que le regaló el doctor Es el para la inflamación De rojo Solo es para el rojo izquierdo Entonces el doctor también Puso de su parte ahí Donó parte del Bueno un medicamento nos donó Para el muchacho verdad Don Miguel Acá tenemos muchachos la tarjeta del doctor Yo me tomé una De ahí del consultorio No sé si la están viendo clarita Y le enderezaron los lentes Y me enderezaron los lentes Porque ya me andaban cayendo Entonces aquí está Para los que quieran cualquier información Y preguntaban donde está la clínica Esta es la clínica del doctor Donde fuimos nosotros El doctor Drake Aquí ustedes pueden comunicarse Ahí están los números Obviamente si usted va a la clínica Directamente El doctor le va a cobrar El precio normal O sea y por si usted tiene la duda Y estos muchachos ¿Cuánto pagaron? Pues ahí puede ir usted a preguntar Y salir de la duda Y ver que si Se canceló De hecho ahí estaba la factura Sí Ah por acá Ahí tenemos el documento De operación Obviamente Es otro tipo de factura Porque recuerden que Esto fue como un caso De altruismo Podemos decir Porque no se cobró El precio normal No nos podían dar una factura Exacto Porque pues eso implica De que ellos van a reportar Es ingreso En este caso Casi que solo se nos ha cobrado El costo Sin ninguna ganancia Para la empresa Exacto Entonces nos han dado un recibo Pero ahí está Porque prácticamente Podemos decir Que el doctor No ganó nada muchachos Es como que Pusimos nosotros Los Y hay que tomar en cuenta Que uno alquila El quirófano Donde opera Exacto Él paga por eso No es del quirófano Les voy a mostrar la factura Para que ustedes La puedan ver Vaya muchachos Aquí está la factura ¿Verdad? De la cirugía Que se le hizo A don Miguel Aquí está el costo Total Mil dólares Abono Mil dólares Saldo pendiente ¿Verdad? Cero Porque se pagó A totalidad Ahí está el sello De la clínica La fecha 31 de enero Que fue el día Que se pagó Se va a tomar el medicamento Pero todavía no Se va a tomar el medicamento Ahí dice muchachos Pago de cirugía Catarata Ambos ojos Más Más sedación Ahí está Más sedación Incluye sala de operación O sea Básicamente Lo que hicimos nosotros Fue pagar la sala de operación Pagar la anestesia Y casi que la mano de obra Como dirían por ahí Es la que no nos cobró El doctor Que ahí sí Ya se hubiese ido Al doble ¿Verdad? Ahí está el nombre del doctor Y todo legal Entonces Ahí está todo Todo legal Todo correcto muchachos Ahora sí Casi casi Le vamos a contar Ya los va a poder abrir O sea Ya le vamos a contar A tres A ver los ojos No, espere Ya vio al pastor Ya lo vi Ya lo vi ¿Cómo andamos vestido? ¿Cómo anda vestido el pastor? Tamiseta azul Tamiseta azul Y pantalón negro Mirenlo bien El pantalón negro Ahorita Ya explico el doctor De que Sí Ya explico el doctor De que No La visión Sí Pero ahorita No va a ser perfecta Durante Hay que esperar La desinflamación Que va a durar Hoy día Hoy día Y luego Al mes Al mes Se le va a hacer la evaluación Sí Usa los lentes oscuros Como se siente don Miguel Bien Gracias señor Porque bien Todo mira hasta allá Ve clarito Sí No sé ¿Cómo nos ve a nosotros? Nítidos Guapo A otro A otro Muchacho Que anda por ahí Sí Él es el hermano Martin A ver Amigo Aquí estamos Gracias a Dios Con mi vista ¿Qué color anda vestido El hermano Miguel? Pantalón azul Camisa azul Sí Pues es familiar No, no, no Él nos ayudó a hacer Qué bueno Muchísimas gracias La verdad que mire Sí Bueno Usa el lentecito Esto para mientras Porque está algo rayadito Sí, ya está rayadito Úselo y ya la vamos a conseguir ¿Cuántos años tiene hermano Miguel? 72 Sí, le faltan Le falta para 100 Mil Que ya Le falta para 100 Todo lo que queda Lo va a disfrutar Pues sí Cuántos dedos tengo aquí Don Miguel Tres ¿Y aquí? Dos ¿Y aquí? Uno ¿Y aquí? Cinco Ahí estamos muchachos Misión Podemos decir Esa es emoción Nos tiene que Nos tiene que hacer mucha fuerza Pero Don Miguel gente Podemos decir Misión cumplida Ya estamos felices Ya Don Miguel Ya nos vio Y ahí le trae Ya lo pasamos a desayunar también Dijo que se los iba a comer un tamal Nosotros le mentimos Cuatro Le pusimos cuatro Y se los comió Y se los comió Y un pan todavía Y no se tiene Y todavía andan a buscar en el plato Va El experto del apetito Pues Sí De alegría No mire yo me siento feliz Feliz me siento Gracias al señor Imagina Sí ¿Y ella quién es? Ahí está usted Ahí Ahí se ve usted Y ahí estoy yo Sí Ya vio Vieron que de entrada dijo Tiene el pelo largo Y él Largo, ¿verdad? Sí, largo lo tiene Pero Un muchacho educado Que sea su pelo largo Pero La ubicación Contó antes Vale mucho, ¿verdad? Claro que sí Mucho Yo le todo miro Sí, el señor es bien lindo Oye Hoy va a valorar más la vista Sí Hoy va a estar Admirando todo Tengo que cuidarme Dormir Una semana me dijo El doctor que tenía que dormir Boca arriba Una semana Después ya Un poquito más Relojado Ajá Pero no se me vaya a sentar Me dijo Ni en hamacas Ni en mecedoras Ah, vaya Pues hay que tener cuidado Solo en la cama Solo en la cama Usted proponga un mes Hacer eso Para que todo salga bien Así es Sí, un mes Agarra lo intenso Al cien por ciento Pero ya tenemos Tenemos a don Miguel Mirando ya muchachos Como si nada Estamos a veinticuatro horas De la cirugía Y ya podemos decir Misión cumplida Hoy solo la dieta Pero ya eso Ya es más fácil Tiene que parte mía Y ya Se le fue esa aflicción También O sea Esa intranquilidad Porque don Miguel Nos contaba Pues que Mientras él estaba En esta situación A veces Se sentía triste A veces lloraba No, y es cierto Es que miren La desesperación Como nos decía Don Miguel Hablábamos detrás De cámara Hoy Mientras desayunábamos Y nos decía Don Miguel Que prácticamente O sea La aflicción Es el dinero O sea Era algo imposible De pensar En recoger Esas cantidades Que estaban pidiendo Sí ¿Cómo? ¿Cómo lo decía yo? Imagínese Solo pongas En el lugar De don Miguel 72 años Sin familia Tiene familia Don Miguel Pero ninguno Se puso en contacto Con él Ahí nos estaba Contando la historia Que buscó A un familiar Que no vamos a decir Quién es Que usted fue Le pidió el número Y nunca le llamaron Ni le contestaron La llamada Que ahí fue donde Se nos apagó La cámara En el video anterior Entonces Prácticamente Para don Miguel A esa edad Y sin muchos recursos Pues imaginarse Hacerse una cirugía Ya usted ya había Ya había dicho Mejor pierdo la vista ¿Por qué cómo? Sí porque miren A nosotros Ya nos habían dicho Pues que Un poquito más Y ya No había reversa Por eso que Pusieron las pilas Por eso nos pusimos Las pilas Porque fíjese Yo les agradezco mucho Porque fíjese Porque fíjese Que yo les digo A la gente Vaya don Miguel No tiene familia Nosotros no vamos Estar todo el tiempo Porque imagínense Todas Todos En un abrir Y cerrar Yo nos podemos ir Ya sea un accidente Sea una enfermedad Y todo Y la única manera De garantizar Que usted viva bien Es que usted tenga Sus cinco sentidos Bien puestos Bien puestos Porque con eso Usted puede trabajar Y vivir solo ¿Verdad? Entonces ya ahí Él no necesita Don Miguel Mucho cuidado Porque ya Uno solo Se defiende Exacto Ya se defiende solo Entonces mi preocupación Era esa Pues si don Miguel Perdía la vista A su totalidad Ahí sí va a estar difícil Sí ya Porque te iba a tener Que depender siempre De alguien que le estuviera Vigilando O ayudándole a hacer Algunas cosas Sí Entonces ya hoy Muchachos Ya don Miguel Ya está bien Hasta me puedo sentar Para comer ahí Hoy sí ya ve la mesita Ella Ajá Hoy ya ve los toma Todos Todos Está el toma Para descender Hasta el fondo Hasta hoy ya vio la iglesia También Ya don Miguel Está aquí en la iglesia Muchachos Iglesia de las arboleras Agradecemos a todas Las personas Que se sumaron A esta causa Podemos decir Casi casi Misión cumplida Ahora solo falta Que don Miguel Se cuide Que lleve bien Su dieta Que esto depende De un mes A dos meses Probablemente Y todavía falta Comprarle algunas cosas Ya sean cacerolas Cocina O algunas cositas O un tambo de gas Que nos mencionaba Don Miguel Detrás de cámaras Que eso Lo van a ver En la segunda parte De este video Y díganos En los comentarios Que opina usted De todo esto Que acaba de ver De este gran milagro Para este señor Que prácticamente Había sido Abandonado Por todos Sus seres queridos Esto es Destruyendo mentiras Mi nombre es Joseph Isaac Y nos vemos Hasta otro video No olviden Dejar su like Y cinco comentarios Cada uno Dejar su like Y nos vemos Gracias.